En el tutorial de hoy vamos a aprender a modelar una varita de Sauco con Blender. La herramienta que más vamos a utilizar es la herramienta Extrusión dentro del modo Edición porque vamos a hacer toda la varita a partir de un único cilindro. Además vamos a aprender a aplicar unas texturas muy sencillas utilizando los nodos. Vamos a ello. Lo primero que voy a hacer como siempre es borrar un cubo con la tecla X. Vale, yo me he descargado una imagen de referencia la he cogido de Google, o sea que la podéis descargar de internet y lo primero que voy a hacer es situarme en el eje X para añadir esa imagen. Entonces igual que si añadieramos un objeto doy a Add, Image y Reference. Lo primero que vamos a hacer es girar la imagen porque yo quiero editar la varita en formato horizontal. Entonces bien podría rotarla con el comando R o aquí donde tengo los ejes de coordenadas le voy a poner menos 90 grados. Ya tengo la varita mirando hacia la izquierda y la voy a escalar un poco. Vale, lo siguiente que vamos a hacer es crear un cilindro porque como he dicho antes toda la varita se va a basar o se va a modelar a través de este cilindro. La escalo, la desplazo dentro del eje Y porque vamos a empezar con el mango y me acerco a la varita. Me acerco al cilindro, lo hago más pequeño y quiero rotarla, la voy a rotar sobre el eje X que es en el que estoy. Si queremos más precisión igual en el eje de coordenadas le puedo poner en rotación 90 grados al eje X y nos queda en un ángulo recto perfecto. Lo siguiente, bueno la voy a mover un poco a la izquierda. Lo que voy a intentar hacer ahora en el modo edición es ajustar este cilindro para que tenga la forma del mango y a partir de ahí extrullamos. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno pues dando en el modo edición y lo que es muy importante es que aplique el modo rayos X. Porque yo lo que voy a seleccionar son distintos vértices. Si no tengo el rayos X selecciono solo lo que estoy viendo. Como veis estos vértices los he seleccionado pero estos no. En cambio si me pongo desde el modo X, desde la visión X con el modo en rayos X y selecciono tengo todos los que están delante y los que están detrás. Entonces con los rayos X activados lo que voy a hacer es escalar estos vértices para que se ajusten más o menos al mango y luego lo que quiero crear son otros dos loops más para tener más vértices para poder modelar el cilindro. Entonces creo dos loops, lo muevo así y este más o menos así. Y ahora los voy a desplazar para que coincidan con todos los ejes del mango. Este por aquí. Todo sobre el eje Y para que no se me desplace. Vale. Lo que voy a hacer es ir escalando cada loop de vértices para ajustarlo más o menos a las dimensiones del mango. Tenemos esto así. Esto lo voy a... Vale. Y ya estaría. Ya tendríamos este mango creado. Vale. Lo que voy a hacer a partir de ahora también con el modo rayos X activado es ir extruyendo estos vértices de aquí para ir formando toda la varita. Entonces con el comando E yo lo extruyo. Además me aparece ya directamente sobre el eje Y. Con el comando E yo lo extruyo y lo que voy a ir haciendo es extruir y escalamos para que se ajuste a las dimensiones de la varita. Extruyo y escalo. Tomando como referencia pues la imagen que me he descargado de internet. No pasa nada porque los cambian la misma dinámica situados sobre el eje X vamos a ir repitiendo este proceso de exclusión y escalado para hacer toda la varita, toda la forma de la varita. Si no coincide del todo el modelado con la imagen de referencia lo que sí que podemos hacer es desplazar la imagen, la imagen de referencia. Yo la puedo pinchar y la desplazo un poquito sobre el eje Z para que me quede más centrado. Y voy a seguir con este proceso de escalado. Selecciono vértices, escalo y ahora me voy desplazando. Como veis tenemos ya la forma de la varita hecha y lo que vamos a hacer ahora es aplicar distintas texturas. Vamos a intentar copiar las texturas de la imagen de referencia para que nos quede una varita más realista. Lo primero que voy a hacer para aplicar mejor las texturas es añadir un modificador que lo que me va a permitir es pues crear menos polígonos, suavizar los polígonos. Entonces doy al menú de modificador, doy a add modifier y subdivision surface. ¿Veis? Esto lo que nos ha hecho es crear más polígonos. Le podemos poner nivel 1 o nivel 2 o 3. Yo con el 2 creo que es suficiente. E importante como siempre los modificadores tenemos que aplicarlos porque si no nos da solo una previsualización. Le doy a aplicar y lo que voy a hacer también es dar shade smooth con botón derecho pinchando en el objeto. Ya tenemos una forma mucho menos poligonal. Vale, ahora voy a crear las texturas. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Voy a crear principalmente dos texturas distintas. Esta del mango de madera que es un poco más clarita y esta otra de madera que brilla más y que es más rugosa. Lo que voy a hacer es crearlas en dos esferas aparte para luego aplicarlas a cada parte del objeto. Ahora entenderéis por qué. Voy a mover esta esfera aquí sobre el eje X, la puedo hacer más pequeña y la duplico. La muevo sobre el eje Z para tenerlas más o menos al lado. Entonces vamos con la primera esfera. Lo que vamos a hacer es crear la textura a partir de los nodos. Le doy al menú shading. La tenemos aquí. Y lo que vamos a hacer es en el menú de materiales crear un nuevo material que vamos a llamar textura mango. Lo que vamos a hacer es crear distintos nodos. El primero de ellos, el del color, se llama color ramp. Le damos a add color ramp y lo situamos aquí a la izquierda. Lo que vamos a hacer es unir el color con el base color. Y a partir de aquí todos los ajustes de color los vamos a hacer en este nodo de color ramp. Entonces, me voy a quitar la varita para poder copiar los colores con el cuentagotas. Le doy aquí para elegir el color, le doy al cuentagotas y me voy al mango. Una parte que no sea demasiado brillante. Aunque ahora la voy a oscurecer. Cambiamos este canal para que se vea bien y como os he dicho yo la voy a oscurecer un poquito más. Lo siguiente que vamos a hacer es crear un nodo de textura. Noise texture se llama. Noise texture. Y lo pongo aquí. Vamos a unir el fac con el fac. Vale. Y lo siguiente que vamos a hacer es crear un nodo que se llama bump. Lo ponemos aquí abajo y vamos a unir el normal con el normal de la mezcla final y el fac del noise texture lo unimos con height. Vale. Como vemos nos ha creado una textura que recuerda en parte a la del mango. Lo que podemos hacer es ajustar algunos parámetros. Por ejemplo, el strength, la fuerza yo quiero que sea un poco menor y la escala también un poco menor para que no me queden unas aberturas tan grandes. El roughness, no. El roughness estaba bien como estaba. Vale. Esta textura ya la tenemos creada. Luego la vamos a poder aplicar directamente. Y ahora lo que vamos a crear es una textura de madera más parecida a la del palo en sí de la varita. Entonces, doy a la otra bola, creo un nuevo material, lo llamo madera varita y utilizo la misma disposición de los nodos de antes. Creo un color ramp, creo un noise texture y creo un bump. Uno el normal con el normal y el fac con el height. Vale. Vamos a cambiarle el color con el cuenta gotas y vamos a seleccionar el del mango en sí. Un marroncito. Lo voy a poner también un poco más oscuro. Vale. Para que no haya luego tanto contraste. Por ahora tenemos la misma textura. Lo que vamos a tocar ahora es varios parámetros para simular una textura de madera. Entonces, en el scale yo voy a poner 1.5. En el detail, como 15, 16 o algo así. 16 puntos. El roughness lo voy a bajar solo a 0.75. Pongo 0.75. Y lo mismo con el último parámetro. Vale. Vale. Vemos que nos queda una especie de madera, aunque todavía un poco rugosa. Lo que le voy a cambiar es, bueno, el strength lo voy a subir a 2. 2 punto. Y vamos a cambiar de aquí, de los ajustes generales, solo el pre-code, que le voy a poner 0.2, o sea, 0.2. Y está previsualizando, está cargando. Y el Cricut Roughness, punto 25. Vale. Teniendo ya las dos texturas creadas, me vuelvo al layout. Cambio este modo de previsualización para poder verlas. Y las bolas las voy a colocar más abajo. Las he utilizado solo como referencia. Luego, de hecho, las puedo hasta borrar. Pero así se nos han guardado los materiales. Vale. Vuelvo a mi varita, que la tenía oculta. Y lo que voy a hacer primero es pintarla toda simplemente con la madera. Entonces, le doy a nueva textura, pero en vez de crear una, como ya la tenemos creada, le doy a aplicar a la madera varita. Como vemos, me ha creado una textura de madera para la varita. Y lo que voy a hacer ahora es intentar aplicar la textura también al mango para diferenciarla de la varita en sí, para tener las dos texturas juntas. Entonces, me voy al modo edición. Y lo que voy a seleccionar, bueno, lo pongo en rayos X de nuevo para poder ver así como es el mango. Y lo que voy a seleccionar es, bueno, pues todo el mango. Selecciono en el modo caras. Selecciono. Como tengo rayos X, se nos va a seleccionar todo lo que está detrás también. Selecciono esto. Y lo que voy a hacer en el menú materiales es aplicarle un nuevo material que ya tenía aquí, textura mango. Y lo único que tengo que darle a assign. Vale. Vamos a verlo en modo objeto para que lo veáis. ¿Veis? Me ha cambiado ya la textura a algo más parecido al mango en sí. Voy a hacer lo mismo. Voy a repetir la misma operación con las distintas bolas de la varita. Textura mango y assign. La podríamos dejar así, pero vemos que la varita original tiene esta especie de parte blanca que no vamos a colorear toda la textura, pero sí que le vamos a poner como una banda blanca. Entonces, me voy al modo edición con el objeto seleccionado, rayos X y selecciono más o menos dónde estarían las caras que responden a esa banda blanca. Lo que voy a hacer es crear otro nuevo material. Lo voy a llamar banda blanca. Y aquí simplemente no nos vamos a ir a los nodos ni nada. Simplemente le cambiamos el color y lo asignamos. Se podría poner también una imagen, pero no lo vamos a hacer ahora. Vale. Y con esto, bueno, voy a ocultar la imagen, las esferas y la imagen de referencia. Y como veis, ya tenemos modelada una varita de sauco con dos texturas de madera muy básicas aplicadas. Lo que se podría hacer también es intentar suavizar mejor la unión entre las dos texturas, pero lo veremos en otro vídeo más adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!